El gobierno absolutamente insensible a los problemas de la ciudadanía continúa sin tomar ninguna medida en relación con temas que están pasando como el incremento de los precios de la energía, absolutamente insoportables para una parte muy importante de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. El gobierno continúa insensible ante una escala de precios que toca elementos fundamentales de la cesta, de los gastos del día a día de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Los datos del desempleo son volátiles, hoy dicen una cosa, dentro de unos días dicen otra y ocurre lo mismo con el crecimiento económico. Por eso a mí me parece que todas estas cuestiones hay que cogerlas con precaución y sobre todo no generar más drama del drama que ya tenemos, porque a veces también la economía y las crisis vienen también en condición de las propias situaciones que se generan. Bueno, pues ahí habéis escuchado al Pepe Álvarez, al líder de UGT, en comparación con lo que decía en 2017 cuando gobernaba el Partido Popular y ahora en 2022 cuando gobierna Pedro Sánchez. Por eso, no sé, luego alguno se sorprende, ¿no?, cuando decimos que hay que eliminarle todas las subvenciones a estos sindivagos corruptos, vendeobreros, comegambas, que no sirven absolutamente para nada. Y ya ponían en Twitter, a estos es a los que desde la Comunidad de Madrid se les riega con dinero público. Espero que el jueves el Partido Popular apoye nuestra propuesta de suprimir las subvenciones, propuesta que va a llevar Vox a la Asamblea de Madrid. Y a ver, yo no me quiero aventurar, pero hombre, lo más normal, lo más lógico es que, por supuesto, el Partido Popular, eso de quitar las subvenciones a los sindivagos, no es que les guste mucho. No olvidemos que el líder de UGT estuvo el pasado mes de abril en ese congreso extraordinario en el que Núñez Fijo fue nombrado nuevo líder del Partido Popular. Pero bueno, antes de continuar con el vídeo de hoy, miércoles 2 de noviembre, que tenemos bastantes cuestiones, información importante. Ya os comenté la semana pasada en directo que a partir de mañana jueves me marcho de viaje fuera, unos días a Viena, concretamente, por lo tanto, la actividad en el canal, obviamente, se va a reducir bastante estos próximos 7 días aproximadamente. Sí que tendremos algún vídeo, obviamente, de estos grabados con el móvil, con unas vistas, además, muy bonitas del país centroeuropeo. Pero como digo, el material se va a reducir bastante, bueno, en comparación con una semana normal. Por lo tanto, ya lo aviso a partir de mañana jueves 3 de noviembre hasta el próximo jueves 10, el día de las últimas elecciones generales, 10 de noviembre de 2019. Y por lo tanto, como alguno ya sabrá, sobre todo los que llevan más tiempo, obviamente, el día de mi cumpleaños. Pero bueno, habiendo dicho ya este mensaje, volvemos con más cuestiones de la Comunidad de Madrid. Decía Isabel Díaz Ayuso, esto no va de hombres ni de mujeres, va de personas, de niños, de vidas destrozadas, haciéndose eco, ¿no?, de esta terrible noticia, como ya comentamos ayer, de ese suceso de esa madre que mata a su hija en Gijón. También comentamos ayer las vergonzosas declaraciones de los medios de comunicación, de televisión espantosa de lo país de la secta más vergüenza ajena. No pueden dar los medios mamporreros. También el gobierno de España, que no ha tenido, vamos, ni un mensaje en Twitter para recordar a esta víctima, porque, por supuesto, para el gobierno de España no todas las víctimas valen, no todas las víctimas merecen, pues, el mismo respeto, merecen el mismo recuerdo solamente a aquellas víctimas con las que puedan sacar un rédito político. ¡Qué puñetera vergüenza! Y Rocío Monasterio, que retrataba Isabel Díaz Ayuso. Por eso mismo, porque la violencia es violencia y no tiene género, hay que transformar las leyes de violencia de género de la Comunidad de Madrid en una ley de violencia intrafamiliar. Vamos a ponernos a ello, como se ha hecho, por cierto, en Castilla y León, con una partida de medio millón de euros, porque todas las víctimas merecen el mismo respeto, todas las víctimas merecen el mismo recuerdo, todas las víctimas merecen la misma protección. Pero, evidentemente, no le podemos pedir ni al Partido Popular y, por tanto, tampoco a Isabel Díaz Ayuso sentido común o batalla cultural en estas cuestiones. Y las leyes de género, por supuesto, seguirán ahí en la Comunidad de Madrid. Aunque yo os digo una cosa, yo estoy viendo en Twitter que cada vez más gente se está ya cayendo de la burra de Isabel Díaz Ayuso. Es verdad, como siempre he dicho, que tiene todos los medios de comunicación a su servicio, que ha conseguido lobotomizar a toda la sociedad, que el marketing de Miguel Ángel Rodríguez la ha hecho, vamos, pues que le hayan puesto a todo el mundo en un altar, también por los zascas, a Mónica García, que tiene una intelectualidad negativa, pero ya poco a poco la gente se está cayendo de la burra, porque está viendo que por mucho que te llames Isabel Díaz Ayuso, abríses la hostelería y le pegases muchos zascas a Pedro Sánchez en su momento, al final está en el Partido Popular y es más de lo mismo. Y a la hora de dar la batalla cultural no hace nada, ni con lo de los sindicatos, ni a nivel de educación, ni a nivel de leyes de género, lo de las palabras de las bandas latinas, de los menores, lo del baile de los caídos, y a nivel económico cualquier cuestión positiva de bajada de impuestos, no de flactar, bajada de impuestos, y demás propuestas económicas son exigencias de Vox para aprobar unos presupuestos. Por lo tanto, poco a poco, muy poco a poco, eso sí, pero a poco a poco estoy ya viendo a gente en redes sociales que se está cayendo de la burra de Isabel Díaz Ayuso, cosa que me alegro. Bueno, nueva etapa del Madrid 360, del mismo PP de Madrid de Comunismo, Libertad o Madrid Central, se acaba el 26 de mayo. A partir del 1 de enero de 2023, estas nuevas restricciones en la movilidad que amenazan con acabar con 5.000 vendedores ambulantes. No, Almeida, derogaré Madrid Central al día siguiente, si soy alcalde, lo decía en la campaña de las elecciones municipales de 2019, y a la hora de la verdad, lo único que ha hecho es recrudecerlo y aumentar más las restricciones de movilidad, porque claro, los europeos nos tenemos que flagelar mucho de la contaminación de China e India. Bueno, lo mismo que he dicho antes de Ayuso, lo digo ahora con Almeida. También estoy viendo cada vez a más gente en las redes sociales que se está cayendo de la burra del nefasto alcalde E que ha tenido Madrid estos últimos años, que sinceramente no mejora en nada a Carmena, pero nada es nada normal, que se le llame Carmena. Es decir, Carmena, Almeida, no hay ninguna diferencia al respecto. Pero bueno, Vox también retando a Feijóa a tomar partido y aclarar su posición ante el avance de la extrema izquierda en Iberoamérica. Pero América lo exigía Jorge Buxade en la entrevista, en la rueda de prensa, perdón, del pasado lunes, que Feijóa en este caso se aclare dónde está su partido, si con Lula da Silva o con Jair Bolsonaro. Vox está con Bolsonaro, con el sentido común, con la libertad, con la prosperidad económica. La izquierda está con el comunismo, con la ruina y la corrupción, con Lula. Y la pregunta es dónde está el Partido Popular. Pero bueno, me lo imagino, el Partido Popular con tal de no hacer nada, de no decir nada, de no oponerse a nadie, a nada, perdón, para que nadie se enfade, probablemente esté con el actual presidente. Por cierto, ayer ponía un tuit muy interesante, aunque al final no lo he cogido para el vídeo, ¿no? Y es que en 2020 para derrotar a Trump, Biden tuvo que ser el líder político más votado de toda la historia de Estados Unidos. Biden, ¿eh? El demente senil. Y para derrotar a Bolsonaro, Lula tuvo que ser el líder político con más votos. Lula, el corrupto. Y nos lo tenemos que creer o nos lo hacen creer y además, vamos, si tienes una mínima sospecha de que en América es cierto que las cosas no es que funcionen muy bien porque hay una corrupción institucional hasta las médulas te llaman de todo. Pero bueno, y Buxade que también se ha dirigido al Partido Popular para instarle a que decida, ¿no? Respecto al Consejo General del Poder Judicial si va a ceder frente a las amenazas o al chantaje del PSOE o al final, ¿no? Un Partido Popular que ya está diciendo en plan, bueno, si me ponen por escrito que no reforman el delito de sedición y que Puchemón no va a ser indultado, al final sí que te voy a regalar el órgano de gobierno de los jueces. Ya os avisé la semana pasada que esto de Feijó, de que se suspendía las negociaciones, era una gilipollez, era una gilipollez, era una tontería porque el escándalo era mayúsculo por lo de la reforma del delito de sedición y que simplemente el PP iba a esperar a una nueva cortina de humo para regalarle toda la justicia a Pedro Sánchez. No sea que le dame en facha y el PSOE le quita el carne de demócrata, las únicas preocupaciones del Partido Popular. Y obviamente se está viendo pues que estaba en lo cierto, evidentemente. Van a esperar simplemente a la próxima cortina de humo, tratarán de medio justificarlo a sus votantes en plan oye, pero le he pedido por escrito a Sánchez esto y esto porque claro, la palabra por escrito de un psicopata narcisista todos sabemos que vamos ¡Uh! se va a cumplir seguro, ¿no? Y al final, antes o después, el Partido Popular le terminará regalando el absoluto y total control de la justicia al gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, más cuestiones aparte de estas del Partido Popular, de Isabel Díaz Ayuso y de vera, ya que la gente se caiga poco a poco de la burra, del viejo bipartidismo, rancio, caduco y corrupto. Más cuestiones. Contando estrellas nos decía ayer Irene Montero que cita el crimen de una mujer en Cáceres y no dice nada de la niña de Gijón. Por supuesto, todavía sigue la polémica de ese silencio de la analfabeta mononeuroral de Irene Montero que trinca 500 millones de euros al año y que no se ha dignado a dedicar un mísero tuit a esa niña de 6 años asesinada por su madre en Gijón. Pero sí que tuvo tiempo para escribir ayer un tuit sobre lo ocurrido en Cáceres. Que bueno, vemos ahí en este caso el tuit de Irene Montero que Rocío Demer ya se ha encargado de responder muy bien en Twitter porque decían este crimen no se habría producido de no ser por las políticas de fronteras abiertas y el crimen de Olivia no se habría producido si las nefastas leyes de género que condenaron a un padre inocente a un calvario judicial imperdonable eres cómplice de ambos porque como bien también decía Rocío Demer lo ocurrido en Cáceres el matrimonio era de origen musulmán y llevaba un año en la localidad de Cáceres y estas son sus costumbres y por supuesto que no hay que respetarlas porque estamos llenando España de amiguitos de la religión de la paz los que no comen jamón los que consideran a la mujer como el zurrero de un perro y luego pasa lo que pasa no, las costumbres son sus costumbres y no hay que respetarlas son sus costumbres y hay que acabar con ellas por lo tanto claro que es cómplice toda esta extrema izquierda y toda esta basura izquierdista de lo ocurrido en Cáceres y también lo es de lo ocurrido en Gijón que el gobierno de Pedro Sánchez no ha tenido vamos no ha puesto ni un mísero tuit y se les debería de caer la cara de vergüenza de haber todos dimitido ayer pandas de sinvergüenzas y analfabetos que es lo que es el gobierno de Pedro Sánchez y estos chiringuitos de género que no sirven absolutamente para nada más que para trincar 500 millones de euros al año y 20.000 millones de euros en chocho charlas con todas las nefastas políticas a nivel judicial ¿eh? que ocurre en estos casos muy responsables como digo de lo ocurrido en Gijón hace unos días pero bueno Rocío Demer que también ponía en Twitter lo que de verdad da miedo esta noche respecto a la noche de Halloween del pasado 31 de octubre es pensar en las violaciones machetazos y muertos con los que nos despertaremos mañana y joder Rocío Demer leyó el futuro 18 jóvenes armados con machetes y navajas en Sevilla 24 detenidos 600 identificados en Valencia 2 fallecidos uno en Málaga y otro en Salou Tarragona Rocío Demer leyendo el futuro y eso es lo que nos dejó la noche de Halloween pero bueno luego cuando viene un inspector de policía a hablar de la inmigración ilegal y la delincuencia asociada a la inmigración ilegal ese inspector de policía es cesado de sus funciones algún progre todavía por ahí nos quiere hacer creer que hombre que los jóvenes españoles van por la calle con machetes porque ponen esa noticia y dicen bueno hombre a lo mejor son españoles y claro por supuesto o sea quien no conoce a los españoles de verdad no empecemos con los denis regalados quien no conoce a jóvenes españoles yendo con machetes por las calles todos los días por supuesto bueno pues estas son las consecuencias de estas políticas de fronteras abiertas de estar llenando España de inmigración ilegal inmigración ilegal y delincuencia son palabras sinónimos o sinónimas por supuesto en vez de hablar de la cultura de integración hay que empezar a hablar de la cultura de la deportación o en vez de hablar de las políticas de integración mejor dicho hay que empezar a hablar de una puñetra vez de las políticas de deportación prohibir la entrada de los que no comen jamón o de los amiguitos de la religión de la paz etcétera etcétera y hay que empezar a tener contundencia y si hay que utilizar a la marina para impedir que vengan las pateras con estos ilegales a canarias y a invadirlos en España se utiliza la marina que yo sepa que el ejército tiene un maltrato constitucional de garantizar la soberanía territorial y la integridad territorial de nuestra nación creo yo junto con el muro infranqueable en Ceuta y Melilla evidentemente y empezar ya a utilizar políticas contundentes políticas contundentes porque sin seguridad no hay libertad y luego ya el típico que nos quiere hacer creer que hombre toda la vida ha habido gente con machetes y claro en los años hace 10 años hombre por favor en cualquier noche vamos 700 detenidos y mil tíos con machetes eso ha pasado toda la vida pues no no ha pasado toda la vida evidentemente esto empieza a pasar desde culpa de estas políticas radicales que ya no se puede casi ni salir a la calle porque si sales a la calle lo más probable es que vuelvas con un brazo amputado eso es lo más probable que ocurra y esto es España esto es España y todavía los plancharragas los meapilas los progres los manginas que son idiotas del culo diciendo no bueno no somos racistas bueno pues nada hasta que te toque a tu hija o hasta que le toque a tu hija señor entonces ya a lo mejor ya ya no te va a gustar más o hasta que te pongan un centro de estos menores al lado de tu casa entonces ya seguro que protestas pero bueno así funcionan estas políticas radicales así funciona Irene Montero la que clamaba ¿no? el grito en el cielo por lo del colegio mayor Elías Aúja y estos cánticos pero no claman en el cielo porque estamos llenando España de individuos incompatibles con la mujer que consideran a las mujeres vamos el zurullo de un perro o los consideran un trozo de carne y si son mujeres jóvenes comestible los que van con el chándal del PSG que se les identifica muy fácilmente bueno pues allá a ellos y muy bien recuerda contando estrellas como Irene Montero sigue guardando silencio con lo ocurrido ayer en Gijón por tanto ese nivel de Irene Montero que por supuesto tiene que irse ya de una puñetera vez a su puñetera casa y que deje de trincar 500 millones de euros todos los años con la gente inca para hacer una cesta de la compra normal con una inflación disparada y vamos pasándola a canutas para poder encender la calefacción basta ya de una puñetera vez de este asqueroso gobierno pero bueno cerramos el vídeo con el diario.es medio progre por excelencia que nos decía las victorias de Vox en los presupuestos de Castilla y León claro lo quiere hacer de forma irónica pero la verdad es que tiene toda la razón toros nucleares y sin mediación laboral y digamos que bueno pues pone eso en plan el gobierno de Castilla y León es una mierda que ya hemos comentado estos últimos días los presupuestos en Castilla y León que vamos son los mejores presupuestos que se han presentado en cualquier comunidad autónoma pero digamos que el diario.es te dice no no hay mediación laboral porque claro se han quitado las subvenciones a los sindivagos vendeobreros y el dinero se destina a verdaderas emergencias sociales a educación a sanidad a dependencia a mejorar la inversión en la agricultura en la ganadería en la industria no pero claro el sindivago se ha quedado sin comer gambones rojos todos los fines de semana evidentemente y bueno y el sindivago llora y los medios progres hablan aquí de que no hay mediación laboral claro para los medios progres buf la energía nuclear o apostar por las nucleares o apostar por las térmicas o apostar por otros modelos de energéticos para tener soberanía energética y no tener que estar pensando en calentarnos con camisetas térmicas porque no vamos a poder encender la calefacción en invierno pues claro para los progres eso es muy malo porque tenemos que seguir con el timo climático con el camelo climático con lo eco con lo verde para que estemos todos en la puñetera ruina que ese es el único objetivo de todos los progres cuanto más en la ruina esté la gente mucho mejor para ellos venga aplaudan todos con las orejas y este es el nivel y luego lo de la tauromaquia bueno cultura española que además a diferencia del cine español que esa es la gran diferencia el cine español recibe tropecientos millones de euros en subvenciones recaudan una puta mierda en taquilla porque los actores españoles el 80% el 90% son patéticos y sus películas son lamentables a diferencia de la tauromaquia que no olvidemos que dan un montón de puestos de trabajo las plazas siempre están llenas y por supuesto no solamente recuperan el dinero que se puede invertir en esta actividad cultural es que lo multiplican por 3 por 4 por 10 ya podría aprender el cine español de eso que el cine español solamente trae pérdidas no trae otra cosa pero bueno hay que seguir subvencionando eso como televisión espantosa y así nos va evidentemente los que se hacen llamar cultura cultura si 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 cultura mis cojones morenos bueno pues como digo eldiario.es no pues un poco no sé en plan enfadado por los presupuestos de Castilla y León que como digo ya hemos comentado estos últimos días y sinceramente son unos presupuestos perfectos y de 10 pues ahora simplemente hasta aquí este vídeo de miércoles 2 de noviembre lo dicho a partir de mañana se reducirá notablemente la actividad en el canal si que tendremos algún que otro vídeo en este caso grabado con el móvil y demás pero en principio hasta el fin de semana del 12-13 de noviembre no volveremos aquí con la actividad habitual del mismo y como siempre si os ha gustado ponéis el like os podéis escribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo twitter y salgan correo de contacto listas de reproducción que pueden ser de vuestra interés y nosotros ya nos vemos estos próximos días semanas con menos contenido aquí en el canal hasta luego